Buenas tardes, ¿qué le damos? ¿Me da un lonche, por favor? Claro que sí, ahí se lo ponemos. Gracias. De nada. No, ¿sabe qué? Me lo voy a cargar por una orden de tacos. Ah, no se preocupe, ahí se la ponemos. Con las tortillas tostaditas, por favor. Claro que sí, no se preocupe. No, ¿sabe qué? Sí, cámbiamelo mejor por un lonche. Ahí es, pensé. ¿Entonces ya no quieres la orden? No, ya no, el lonche, por favor. Muy bien. Igual así, tostadito. Ah, ok, está bien. No, ¿sabe qué? Sí, va a ser la orden. No, no, oye, ya. Me estoy quemando, te estoy poniendo las tortillas, te pongo el lonche y no decides qué quieres, ¿qué te doy? No me lo vas a regalar. No te lo voy a regalar, pero te lo estoy tratando de dar para que lo compres y te lo comas, pero ¿qué quieres? O sea, no sé qué quieres. Dame la orden. La orden ya no la vas a cambiar, ¿eh? Eh, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Ese señor que no quiere, no sabe qué quiere. No sabe qué quiere. Eh, yo lo entiendo al señor, yo lo entiendo al señor. Ve, tómate, cinco minutos. Ahí lo entiendo yo, mi historia. Sí, gracias. ¿Qué va a querer? Una orden de tacos, por favor. Arre, se la ponemos. Listo, café, aquí están los tacos. Ándale, gracias. ¿Sabe qué? Le pide a la muchacha las tortillas calientes y están frías. Ah, ¿están frías? Sí. Ah, bueno, ahí se los cambio de bolada, ¿eh? Bueno, de bolada porque tengo prisa, la verdad. No, no, pero si cómese, no. Posa la chica. Vamos después, güey. Posa la chica. Posa la chica. Posa la chica. Posa la chica. Gracias.